Hola chicos, buenos días, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy con español. Nuestro tema son conocer las reglas de acentuación. Este tema ustedes ya lo han trabajado en ciclos anteriores. Hace referencia, ¿verdad?, precisamente a la escritura correcta de cada una de las palabras que ustedes escriben cotidianamente, ¿sí? Hay palabras que ustedes visualizan y checan que llevan acento y se le llama, bueno, se le llama acento o tilde, ¿sí? Cuando ven ustedes y observan que arriba de una vocal, por ejemplo como esta, tiene un acento. El acento, por ejemplo acá, en esta y en esta. Bueno, cuando ustedes observen, esta rayita, ¿verdad?, que se encuentra arriba de la vocal, se llama acento o tilde, pero también tenemos palabras que no están acentuadas. Y cuando nosotros hacemos referencia a lo que es una sílaba tónica, quiere decir que es donde se pronuncia con mayor fuerza esa sílaba, ¿sí? ¿Qué es una sílaba? Pues la sílaba ustedes ya la conocen, ¿verdad? Está formada por una consonante y una vocal, ¿sí? ¿Cuáles son las consonantes? Ustedes ya conocen las letras del abecedario. La letra B, C, D, F, G, H, J, K, y así sucesivamente estas son consonantes. Vocales, ¿cuáles conocen ustedes como vocales? La A, E, I, O y U, ¿sí? Y cuando se unen con una consonante, pues formamos las sílabas y cuando decimos sílaba tónica, es donde se pronuncia con mayor intensidad esa sílaba, ¿sí? Pero también podemos encontrar que dentro de la sílaba tónica, ¿verdad?, hay palabras que llevan el acento, como te mencionaba, y hay otras que no llevan. Cuando no llevan el acento, se le llama sílaba átona, ¿sí? Porque no se visualiza el acento, pero se escucha que ahí está la sílaba que se pronuncia con mayor intensidad, ¿sí? Bueno, ahora vamos a trasladarnos a lo que corresponde nuestro tema, ¿sí? Vamos a ver las palabras, las palabras agudas, las palabras graves y las palabras esdrúculas, ¿sí? Este tema lo vamos a relacionar mucho con lo que son las palabras, con los números, con los números de valor de posición, porque si tú recuerdas, ¿verdad?, cuando nosotros trabajábamos con lo que es identificar la unidad de escena y centena, empezábamos de derecha a izquierda. Lo mismo lo vamos a hacer con lo de las palabras, vamos a empezar de derecha a izquierda, ¿sí? Las palabras agudas, vamos a ver qué nos dice nuestro concepto, ¿sí? El concepto dice así, agudas. La sílaba tónica se ubica en la última sílaba de la palabra, es decir, si yo tengo una palabra, voy a checar cuál es la última sílaba que está del lado derecho, ¿sí? Y voy a checar si está en la última sílaba y llevan tilde todas las agudas cuando termina en n, cuando termina en n, s o vocal. Es cuando llevan lo que es este acento, ¿sí? Pero también tenemos palabras agudas, ¿verdad?, que no llevan la tilde, no la llevan, pero sí se escucha la sílaba tónica en donde se pronuncia con mayor intensidad, ¿de acuerdo? Ejemplo de ellas tenemos, por ejemplo, la palabra ratón. La palabra ratón, si tú la divides en sílabas, podrás checar. Ra-tón. ¿Cuál es la sílaba tónica? Esta es mi sílaba tónica, ¿sí? Ra-tón. Llevas esto en la o-tón. Ahora vamos con la otra. Contamos de derecha a izquierda, esta es mi última. Última sílaba, ¿sí? Vengo la palabra pa-pe-l. Separo en sílabas. Pa-pe-l. Esta es mi sílaba tónica. No vemos el acento o la tilde porque la sílaba es átona. Es átona porque no lleva el acento, pero se escucha su sílaba tónica. Pa-pe-l. Vamos con la otra. Camarón. Ca-ma-rón. La separo. Mi sílaba tónica está en ron, ¿sí? Aquí se me borra un poquito el acento de la palabra con paz, pero con paz lleva acento en la a, ¿sí? Vamos ahora con la otra. Dividimos con paz. Sílaba tónica es paz, ¿sí? Ya se dieron cuenta que la última sílaba es la que está de derecha izquierda. La primerita que ustedes ven de derecha a izquierda, esta son, ¿verdad? Las palabras agudas si se escucha la sílaba tónica con mayor intensidad, ¿sí? Ojo ahí, porque algunas no llevan acento y es importante identificar en dónde las debes de clasificar. Ahora, la palabra sol es una sola sílaba, se escucha sol y tenemos como palabra dura. Siguiente, solución. So-lu-ción. Sion es sílaba tónica también, ¿sí? Lleva acento. Sal-to. Checamos. Sal-to. So-to. Lleva acento en la o, ¿sí? Vamos ahora con las palabras graves. En las palabras graves dice así, la sílaba tónica, otra vez volvemos a recaer con la sílaba tónica. Escuchen, nos escucha con mayor intensidad, acuérdense, con mayor fuerza. Se ubica en la penúltima sílaba. Bueno, seguimos con la misma técnica, de derecha a izquierda. ¿Sí? La última sílaba que está del lado derecho vienen siendo las agudas. La penúltima de derecha a izquierda, que es la segunda, son graves, ¿sí? Todas llevan acento excepto las terminadas en N, S o vocal. Aquí es más fácil de identificar, ¿verdad? Para saber si llevan acento o no llevan acento, porque si ves que tú terminas en N, S o vocal, pues como hay acto, se forman dos sílabas tónicas. Se forman dos sílabas, perdón. Y aquí tenemos nuestra sílaba tónica, ri. ¿Sí? De derecha a izquierda cuento última, penúltima. ¿Vamos bien? Vamos con la siguiente palabra, árbol. Clasificamos, ár-bol. Penúltima sílaba son. Última, penúltima. Y esa es mi sílaba tónica. ¿Ya se dieron cuenta? Contamos de derecha izquierda dos lugares. Cárcel. 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 Lleva sílaba tónica y lleva esta acentuada. Vamos con la otra. Cuerta. 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 ¿Se escucha el sonido? Aquí está la sílaba tónica y es grave. De derecha a izquierda, última, penúltima sílaba. ¿Vamos bien? Pues, seguimos. La palabra domingo. Escuchen el sonido. Domingo. ¿Dónde escuchan con mayor intensidad las sílabas? Domingo. En mí, ¿verdad? Por lo tanto, dos, la clasifico. Domingo. Sílaba tónica está aquí. Cuento de derecha a izquierda, última, última, penúltima. ¿Ya se dieron cuenta? Ok. Última, penúltima. Vamos ahora con la clasificación de las palabras esdrúculas. Dice, la sílaba tónica se ubica en la antepenúltima sílaba. Secamos, acuérdense. Última sílaba, última, penúltima. Y la antepenúltima viene siendo la que ocupa el tercer lugar de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, la que ocupa el tercer lugar son las esdrúculas. Veamos qué dice. La sílaba tónica. Otra vez recaemos en sílaba tónica. Donde se escucha con más fuerza, que no se les olvide. Se ubica en la antepenúltima sílaba. Ponemos el lugar. ¿Dónde? Antepenúltima. Esta fue la penúltima. ¿Sí? Ok. Todas llevan tildes sin excepción. Aquí se me borró la letra P, pero es excepción. A ver. Excepción. Ahí está. ¿Sí? Vemos los ejemplos. Tenemos la palabra ejército. ¿Sí? Clasificamos. Ejército. Checamos de derecha a izquierda. Última, penúltima, antepenúltima. Esta es mi antepenúltima. Y lleva a este ejército. ¿Sí? Siguiente. Música. Clasifico. Cuento. Cuento de derecha a izquierda. Última, penúltima y antepenúltima. Es esta. Música. ¿Sí? Vamos con la siguiente. América. América. ¿Sí? Cuento. Última, penúltima y antepenúltima. Esta es mi sílaba tónica. ¿Sí? Vamos bien. Cuento con la siguiente. Hígado. Hígado. Tenemos aquí en la división. Última, penúltima y antepenúltima. ¿Sí? Ok. Palabra fósforo. Clasifico. Fósforo. Fós. Cuento. Última, penúltima y antepenúltima. La palabra miércoles. Mier-co-les. 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 Tenemos aquí en la citadora tónica. Mier-co-les. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos ya la división silábica y contamos siempre de derecha a izquierda. Última, penúltima, antepenúltima. ¿Sí? Y la palabra estrúcula también es estrúcula porque checamos última, penúltima y antepenúltima. ¿Sí? Si es que yo clasifico. O sea, para un sílaba. Es estrúcula. Última, penúltima y antepenúltima. ¿Ya se dieron cuenta? Bueno. Muy bien, chicos. Yo necesito que copien este apunte porque mañana vamos a continuar con este mismo tema. Vas a seguir practicando palabras agudas, graves y drúculas. Si puedes tú, por favor, escríbeme otros ejemplos más de cada una. Escríbeme tres palabras más agudas, tres graves y tres drúculas. ¿De acuerdo? Esto sería todo, chicos. Y nos vemos entonces en la siguiente clase. Que tengas un bonito día. Bye.